Será hasta el próximo semestre cuando el estudiantado y el personal administrativo de la Facultad de Derecho ocupen el antiguo edificio de Ciencias Sociales. Según Olga Marta Mena, vicedecana de Derecho, se trasladarán mientras construyen las nuevas instalaciones de esta escuela. Vamos a desocupar este edificio para que lo remodelen. Siempre ha tenido ciertos problemas. Hace unos años se le hicieron unas escaleras porque era muy peligroso para que lo pudiéramos evacuar. Se les va a quitar unas baldosas que también en caso de un siniestro o algún problema son peligrosas. Además, se construirá un nuevo edificio de aulas y un parqueo subterráneo. Sin embargo, antes de trasladarse a la hora llamado edificio de aulas, esperan que se realicen ciertas remodelaciones para el bienestar y la accesibilidad estudiantil. Y antes de trasladarnos, nos ofrecieron que tenían que hacer ciertos cambios porque nosotros estábamos preocupados. Tenemos ciertos estudiantes con incapacidades y necesitamos que todos los servicios del edificio estén funcionando en forma adecuada. Hay que tomar medidas y nos van a pasar ahí porque todos entendemos que esto también hay que remodelarlo para que por lo menos sea un ambiente para estudiar, para aprender y no que más bien usted se quiera ir de ahí. Oscar Molina, director de la Oficina de Servicios Generales, indicó que el edificio está apto para ser utilizado y que los temas de accesibilidad, como el ascensor, será cuestión de un mantenimiento permanente. A partir del próximo semestre, justamente el edificio va a ser utilizado por la Facultad de Derecho durante el proceso de construcción de la nueva facultad y mejoras en el edificio viejo. Esto es un proceso que va a durar mínimo dos, dos años y medio. Durante este tiempo, este edificio va a ser propiedad o utilizado o administrado más bien por la Facultad de Derecho. Actualmente, el antiguo edificio de Ciencias Sociales es administrado por la Oficina de Registro, donde se reciben clases de estudios generales.